Vieja pared del arrabal Mi amor primero, con su esperanza besa mi alma Yo juntaba, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión Madres selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él Madres selvas en flor que trepando se van es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel Si todos los años tus flores renacen hace que no muera mi primer amor Pasaron los años y mis desengaños Yo vengo a contarte mi vieja pared Así aprendí que hay que fingir para vivir recientemente Que amor y fe mentiras son y del dolor se rie la gente Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo Vieja pared con emoción me acerco a vos y te digo como ayer Madres selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé Madres selvas en flor que trepando se van es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel Si todos los años tu flores renacen hace que ya no vuelve mi primer amor Porque ya no vuelve mi primer amor No vuelve mi primer amor No vuelve mi primer amor No vuelve mi primer amor